Poesía en Pizzi Que curioso me resulta todo, hace un mes te escribí un poema En el que decía que eras mi deseo más profundo En el que escribía mis ganas de olerte, de abrazarte y sentirte junto a mi Entonces ya te amaba, ya te quería inmensamente Hoy estás en el vientre de mamá, creciendo y formándote poco a poco en sus entrañas Para recibir todo este cariño con muchas ganas, que sientas el motivo de vivir y ser feliz Y tengo que decirte que me derrito por verte sonreír Porque a este mundo llegarás sin retraso, para abrazarte y atarte a mis brazos Porque tú mi pequeñito has traído entusiasmo a nuestras vidas Sensaciones divinas, increíbles, que jamás pude imaginar, sentir Por ello te doy las gracias, por llegar a nuestras vidas y llenarlas de amor Es por ello que tu madre está feliz Tu mamá y yo te esperamos con los brazos abiertos Solo miramos la lentitud que camina el reloj Quiero decirte que te necesito y que anhelo sentir el amor Y ayudarte a dar los primeros pasos Abrigarte cuando haya frío Y con mi voz cantarte dulces melodías Al oído hasta que te quedes dormido Aún no te imaginas Quiero repetirte muchas veces lo que a muchos padres se les olvida Cuando crecen y se hacen adultos Eres mi amor y te querré y protegeré para siempre ¿Sabes? Me imagino tus ojos que lo observarán todo Imagino tu risa que abarcará la casa entera Me imagino tu pelo que se enredará en mis manos Me imagino tu voz y el hermoso sonido del primer te quiero Y los primeros besos que me llenarán de vida Todo eso me imagino mientras te espero Dice un gran poeta que los hijos no son nuestros hijos Si no son hijos de la vida misma Y yo me pongo a pensar en esa frase Y me doy cuenta de la primicia Te daré mil enseñanzas y te brindaré mil risas Conocerás a este gran hombre Que aunque su lápiz se ha quedado sin punta Por escribirte millones de cartas y poesías Te sigue esperando con alegría También conocerás el verdadero amor de tu madre Y el gran talento de tu padre Quien te espera con mucha alegría y paciencia Es fascinante Es el momento en el que uno tiene la certeza Que cada día es un milagro Tu nombre significa regalo de Dios Eres la creación de un anhelo profundo De compartir amor Poesía Empece